Tomamos una decisión histórica, se había anunciado hace 40 años la necesidad de que la ciudad tenga su propia policía. Ya empezamos a trabajar en muchos frentes para mejorar la seguridad de los vecinos. Dijimos que había que recapacitar a muchos de los efectivos transferidos, ya se capacitaron 6.000 efectivos, dijimos que había que sacar policías a la calle reemplazándolos por administrativos, ya se sacaron 200 policías en la calle gracias a ese proceso. Todo eso hay que seguirlo adelante, dijimos que íbamos a incorporar tecnología, ya pusimos los primeros lectores de patentes que están haciendo, están a prueba y están calibrándose, pusimos el segundo ahora en la avenida Córdoba, todo eso lo vamos a llevar al anillo digital alrededor de toda la General Paz. Dijimos que había que fortalecerle el control, la seguridad del transporte público, pusimos más policía con cámaras en el subte y bajaron las denuncias, sé que hoy, vuelvo a insistir, es una gran preocupación de los vecinos de todos los barrios. Nuestro objetivo es que los policías estén en la calle. Todas las comisarías hoy están abiertas, están en funcionamiento y al servicio del vecino como siempre. Así todavía tengan la marca, si es la imagen de la federal o la metropolitana. Vamos a ir cambiando eso gradualmente, pero las policías están a plena disposición de los vecinos con esta mejora que mencioné antes, respecto a que a partir de ahora pueden hacer la denuncia en cualquier comisaría. Antes tenían que ir específicamente a la de su barrio.